bienvenidos gracias por estar pendiente en el de nuestro canal mix en mix ssb 503 este este día traigo algo diferente para poder una nueva forma de cómo ustedes pueden generar ingresos ustedes saben que las condiciones económicas para todos están muy difícil pero tenemos esta solución que he encontrado que de hecho alguien me compartió y ahora yo la quiero compartir con ustedes eso es guard bit.com como pueden ver se escriben busquen en el navegador guard bit.com esta es una plataforma de inversión claro acá si ustedes quieren estar generando mes a mes alguna algún dinero extra aparte de sus ingresos que tienen pueden hacerlo iniciando con 50 dólares con 100 dólares con 150 200 etcétera siempre en múltiplos de 50 en esta plataforma para poder ustedes generar ingresos extras cada día cada mes cada semana cada mes pueden iniciar con 50 dólares yo en mí en mi experiencia personal yo inicié con 60 dólares porque porque la plataforma te cobra el 5 por ciento del club de oro esto te permite poder generar hasta 75 centavos diarios de lunes a viernes esto es a lo largo del mes el club de oro te dura un mes exactamente este con esto yo cubría puedo cubrir hasta por cuatro meses y medio lo del club de oro con los diez restantes por ejemplo voy a darles en la página principal de de guard bit les muestra una una que aún una una opción pero no para o para que ustedes puedan calcular de cuánto es el 5 por ciento por ejemplo de 50 dólares nos dice que el 5 por ciento son 250 si ustedes quieren iniciar y digamos tienen 250 dólares para iniciar ustedes pueden bien ingresar o depositar en la plataforma los 250 dólares pueden iniciar con 255 por ejemplo este para que la plataforma no les cobre el 5 por ciento de 250 dólares que en este caso son 12 50 este ustedes pueden hacer la inversión inicial de 50 dólares en la plataforma o el primer alquiler o el primer contrato de 50 dólares luego de un rato ustedes pueden y este colocar los otros 200 dólares ya estando los dos contratos activos que en su total sumarían 250 ustedes van a ver que al que a diario este le va a estar generando 3.75 dólares este a la semana le va a generar 18 75 al mes esto le estaría generando 75 dólares esto y lo de estos 250 dólares lo vamos a poder recuperar dentro de cuatro meses y medio si nos mantenemos en ese monto pero acá ustedes pueden estar haciendo reinversiones que lo mínimo que lo mínimo para poder estar retirando en la plataforma igualmente son 50 dólares claro los retiros la plataforma les descuenta hasta el 10 por ciento de lo que vayan a retirar en este caso voy a darle vamos a ingresar a una de mis cuentas que yo tengo actualmente para mostrarles en detalle lo que he logrado generar con mis inversiones y lo que he podido hacer en este caso nos vamos a la opción que nos decía y login luego este si usted no tiene no se ha registrado puede registrarse por medio del enlace que les queda en la descripción y vamos a entrar este entrando el enlace de la descripción nos va a mostrar estos estos campos que hay que llenar primero ingresan su nombre su primer nombre su primer apellido el nombre de usuario que ustedes van a querer van a poner que van a estar identificados que de hecho el nombre es el usuario que ustedes van a poner al momento de loguearse luego que van a colocar el email de preferencia que sea gmail para que les caiga el enlace de activación de la cuenta luego acá les va a pedir un código de referencia ese código se los estará dando la misma como les digo la misma en la misma descripción ustedes sólo van a dar clic en el enlace que les queda en la descripción del vídeo y automáticamente que allá les va a colocar el código de referencia también ustedes seleccionan esta parte de el chequecito de javaset los términos y condiciones luego luego le dan crear cuenta al crear ustedes la cuenta luego que está creada la cuenta ustedes vienen y colocan este vamos a colocar mi usuario vamos a ver qué nos dice no gracias no no lo tengo por acá acá luego le damos el captcha muchas veces el captcha les pide que identifiquen ciertas imágenes y es lo que van a tener que hacer perdón no me acepta vamos a ver ahora ahora sí muy bien ahora estamos dentro del del de la plataforma dentro de la plantilla cuando ustedes vayan a hacer el primer depósito ustedes se va a aparecer sólo esta opción de tablero depósito o alquiler sí y finanzas me parece son los primeros iconos que logran ver luego como pueden ver yo tengo esto invertido tengo seis contratos activos que me suman esta por esta cantidad por esta cantidad por esa cantidad este perdón esto es por esa cantidad que vieron este que yo tengo a mi la plataforma me va a estar pagando a diario más el club de oro aquí del club de oro tengo que apartar 22.50 por la por esta cantidad la plataforma me va a estar pagando esta cantidad 6.75 diario a la semana 33.75 y el mes me va a estar pagando 135 dólares los 450 yo lo estaría recuperando como siempre en cuatro meses y medio si muy bien entonces como hacemos para para depositar cuando ustedes este entren a su perfil ustedes le van a dar en depósito en la opción depósito luego van a ver que les muestra este saldo actual de la billetera billetera day esta es su esta en sí es como una wallet si esta es una wallet pero que sólo puede todos los movimientos que puede hacer es sólo dentro de ella de aquí este puede al momento de retirar que sólo son los días viernes desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde hora de centro américa no perdón desde las 4 de la madrugada hasta las 4 de la tarde hora de centro américa es que puedes iniciar a hacer retiros creo que son eso sería a partir de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde hora república dominicana que está habilitado el sistema para que puedan retirar pero eso se los explico luego de momento este acá como ven en lo que dice que yo tengo 2303 de dólar en mi billetera day esto me va a ayudar a pagar el club de oro que se me vence en unas pocas horas bien si usted a la wallet que ustedes tengan donde almacenan bitcoin este ustedes pueden enviarle desde su wallet no sé cuál pueden estar utilizando pueden enviar bitcoin este en la wallet le puede pedir que lean el código qr o pueden copiar este código este enlace que es el mismo enlace que está vinculado el código qr luego cuando ustedes hagan el envío el saldo que envíen les aparecerá acá donde dice saldo actual de la billetera acá ustedes colocan los 60 dólares luego este para hacer un nuevo alquiler un nuevo alquiler ustedes vienen y le dan este clic acá donde dice que alquiler day en alquiler day ustedes van a ver donde dice monedero de ahí cuál es el saldo que tienen al momento acá de la cantidad ustedes van a colocar 50 en este caso a mí no me da un error porque dice que no tengo suficiente saldo pero luego de que ustedes hacen su primera inversión de 50 dólares les va a pedir este que les pide les pregunta que de dónde van a tomar para cancelar el club de oro ustedes le darán la opción monedero day y de ahí se los va a descontar luego de eso ya se habrá activado los primeros el primer contrato de alquiler por 50 dólares y a partir de ahí les estará les va a decir que el contrato va a empezar a ganar en las próximas 48 horas mi sugerencia es de que si ustedes inician en esta plataforma y hacen el primer alquiler el contrato hacen el primer contrato pueden este lo hagan en día viernes porque porque como dice que tarda 48 horas entonces del lunes del viernes al sábado hace las primeras 24 del sábado al domingo hace ya las 48 horas así que el lunes de la siguiente semana ya les va a empezar a contar o a generar el a empezar a generar las primeras las primeras ganancias los primeros montos sí de lo que inviertan inicialmente luego para poder hacer retiros este como les dije eran los viernes de cada los primeros bien los viernes de cada semana este acá me está diciendo de que actualmente está cerrado abrir el viernes a las 6 de la mañana a 18 horas esto es hora de ser de república dominicana como ven yo ya pude haber yo ya hice algunos retiros si mi primero ha hecho cuatro retiros desde que he podido contar con la cantidad necesaria o mínima para poder hacerlo porque yo estoy retirando 60 61 dólares porque como les decía estoy reinvirtiendo y cuando me llegan este la reinvención me a esos 61 60 dólares yo les descuento 6 dólares así que cuando me llega el monedero de ahí el depósito me llegan sólo 54 dólares por ejemplo de esos 54 dólares yo vuelvo a hacer activar un nuevo alquiler y tomo de esos 54 sólo 50 dólares el resto me va se me va acumulando en el monedero y me va a servir más adelante para poder pagar el club de oro de esa manera vamos a ver este también si ustedes quieren retirar a su wallet externa ustedes irán a su wallet a su wallet personal cuando ustedes quieran recibir ustedes ahí le darían recibir bitcoin cuando le dan en recibir bitcoin su wallet les tiene que generar un enlace parecido al que usamos en esta opción entonces ese enlace ustedes vienen al perfil y lo copian donde dice financiero en esta opción de financiero acá ustedes lo van a guardar y o sea lo pegan y lo dan guardar luego de eso les va a decir que vayan a su correo y en el correo van a ver un mensaje en el que les está pidiendo como que confirmen la operación verdad para validar que ese enlace es el que quieren es donde ustedes quieren que les llegue el depósito así que luego de que ustedes han como les digo han dado click o han confirmado esa transacción esa operación el este automáticamente les vuelve a abrir la plataforma y van a ver y sin y se ingresan nuevamente a la opción acá de su perfil y luego se van a la opción a la opción de financiero les va a les va a aparecer ya el enlace que han ingresado así que cuando ustedes ya tengan el mínimo para retirar que sea 50 dólares si ustedes desean sacarlo les llegaría a los 50 dólares tienen que a lo que retiren les tienen que descontar el 10% sugerencia si ustedes también lo quieren retirar para reinvertir en la plataforma así como yo lo he hecho pues este les va a aparecer el mismo enlace como ven yo tengo aquí tengo el enlace de depósito registrado y también en la opción de financiero tengo este esta otra opción tengo tengo ya el enlace ya ahí guardado para que los depósitos no vayan llegando a este a esta misma misma billetera y esto es un inicio pronto les haré otro vídeo informativo como activar lo del club de oro no perdón lo de los binarios activos que esto nos ayudarán a poder recuperar nuestras inversiones mucho más rápido de lo que lo podemos hacer de forma pasiva en este caso que es lo que estoy haciendo haciéndolo generándolo de forma pasiva y haciendo interés compuesto es un gusto haberles explicado un poco espero puedan registrarse y tener esta opción estas nuevas esta nueva opción para poder ustedes generar ingresos sin ingresos extra los que ya tienen y de una forma en la que ustedes este colocan su dinero y el dinero está trabajando por ustedes saludos y no olviden darle click a la campanita suscribirse si no están suscritos se pueden suscribir al canal y así y así poder seguir apoyándonos muchas gracias por su apoyo a este canal de música específicamente y hoy que hemos traído algo nuevo y este para ayuda de todos y poder este así crecer en nuestra economía si pueden registrarse también en esta plataforma como les repito pueden registrarse en el enlace que les dejo en la descripción del video así que suerte y cualquier duda solo escriban ahí en los comentarios comenten si tienen alguna duda si quieren un apoyo más personalizado les podemos ayudar y explicar de mejor manera en caso no no haya quedado un un poco claro lo que se les lo que les he compartido en este momento saludos desde donde nos puedan estar viendo y